No va a haber ningún salto cambiario. La política cambiaria va a seguir en la línea en la que se ha venido llevando a cabo. Y se plantea un objetivo de acumulación de reservas internacionales que es muy importante para favorecer la resiliencia en el frente externo y para también contribuir a una mayor estabilidad de las expectativas. Se plantea una meta para el año 2022 de crecimiento de las reservas internacionales de 5.000 millones de dólares.